Quiero verte en tu casa Hoy vamos a verte en la casa La vida de ella Bailando la campeta de la pueblo Tanto lo siento yo lo prendo Siento que yo lo tengo Prometido que Si la vas bailando sola Conmigo Pa' que se emocione Y sepa que como sea Por lo que se te va a decir en el azul Sentelo Si la vas bailando Si la vas bailando Si la vas bailando